La precandidata presidencial de Morena y de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Chainbaum Pardo, visitará Jalisco por tercera ocasión durante el periodo de precampañas. Este martes 9 de enero, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se reunirá en el exconvento de las Capuchinas, en Lagos de Moreno, con sus seguidores de la región Altos Norte a las 4.30 de la tarde. Marilyn Gómez Pozos, delegada en Jalisco de la precandidata presidencial, expuso que el tema central que abordará en el mitin de Lagos será el de la inseguridad que se vive en la propia cabecera de la región Altos Norte y en los municipios vecinos como son San Juan de los Lagos, Teocaltiche y Encarnación de Díaz. Pues se va a reunir toda la gente de la región, toda la región de los Altos, entiende perfectamente la doctora que es lo que le adolece a todos los pobladores de la región, sobre todo en el tema de seguridad y bueno pues quiero escucharlos, platicar con ellos, no es un diálogo solo de ida, es escucharlos también a ellos y lo más importante para la doctora pues es llevarse un diagnóstico lo más real posible para entonces poder armar este plan de trabajo que estará presentando en el tiempo procesal indicado, que será la campaña. Además de la inseguridad que se sufre en la región Altos Norte, la precandidata hablará sobre los precios insuficientes que les pagan a los productores de leche y carne, lo que daña al sector agroalimentario de Jalisco. Y bueno pues también atender a los productores, sabemos del tema que está sucediendo ahorita de la leche, sobre todo en los altos, estamos ya en eso, estoy platicando con el delegado para que pueda llegar a un acuerdo con ellos, atenderlos y poderle dar este diagnóstico también a la doctora y que sepa cómo resolver este asunto con ellos de la mano. ¿Será el único municipio que visita? Mañana sí, será el único municipio, esperemos que esté próximamente aquí, acuérdense que tenemos hasta el 18 de enero, periodo de precampaña a nivel nacional. La delegada de Claudia Sheinbaum precisó que la meta es que la precandidata logre dos millones de votos en Jalisco el próximo 2 de junio. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.